Ayer fue uno de esos días en los que Gerard Piqué cogió el móvil y se quedó a gusto en Twitter. ¿Contra quién? Bueno, pues contra un medio de comunicación al cual conocemos todos y que no está comentando nada, de hecho está ocultando los audios de don Florentino Pérez, los audios importantes sobre la prensa, porque lo demás al final, lo de Casillas, lo de Guti que ha salido hoy también, al final son cotilleos, no podríamos decirlo para hacernos una imagen de lo que es el presidente, pero lo de la prensa fue muy heavy y por eso también ayer hice el vídeo. Vale, pues hoy no vamos a hablar tanto de los audios, sino que vamos a hablar de la contestación de Gerard Piqué, varias contestaciones al chiringuito. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy, muy, pero que muy bien. Mira que con la que tenemos liada en Barcelona, a mí los tuits de Piqué cada vez me hacían menos tal, pero es que ayer no puso un tuit, no puso dos, no puso... ¡Puso cuatro! ¡Cuatro tuits! ¡Por la madrugada! Y mientras estaba en directo el programa, el chiringuito, que además dio la casualidad de que yo estaba en directo en Twitch y me estaban diciendo todos en el chat, míralo, míralo, pero míralo... Y yo, pero otra vez, pero Piqué, ¿qué te pasa? Hostia puta, hostia puta. Florentino Diversión. Este Piqué, este Piqué es incontrolable, tú. Este Piqué, ¿eh? Pero va, vamos ya con el tema que me estoy enrollando mucho aquí. Como vemos, muchos medios de comunicación se han hecho eco de las palabras de Piqué contra el chiringuito. Piqué, por ejemplo, ¿eh? Destroza el chiringuito por no publicar los audios de Florentino. Y ahora sí, vamos a ver qué comentó Gerard Piqué. Entramos en su Twitter, vamos a tweets y respuestas, y vamos a ir al primero. Mira, mira, todo, es que todo, todo, absolutamente todo del chiringuito. La porta sobre el caso Messi, dice el chiringuito. Se está trabajando bien desde el club, estamos muy satisfechos, tal, tal, tal. Y contesta Piqué. Sí, sí, pero, ¿y los audios pa' cuándo? Ese es el primero. A las 9 y 39 de la noche. Volvemos pa' atrás. El chiringuito comenta. Mourinho debuta en la Roma con goleada. 10 a 0 al Monte Catini. Y vuelve a contestar Piqué. 11.05 de la noche. La Roma gana 10-0, pero no tenéis los audios. Becarios no. O sea, al final parece una tontería, pero... Incluso mucho se lo puede tomar a broma. Pero esto, digo yo, que supone también una presión extraordinaria al programa y dentro de, digamos, redes sociales donde tanto se mueven, ¿no? Dentro del programa. Y tú, ¿y tú qué piensas? Escribe tu opinión con el hashtag que haya en cada momento para que Sandra te lea en directo. Y vamos a Sandra. Y contesta otra vez, Piqué. 12.51. Hashtag. Audios. ¿No decían hashtag? Pues toma hashtag. Hashtag audios. ¿Qué pasa? Que encima se hizo viral el hashtag audios. Y empezó la gente pues a poner audios, ¿veis? Audios, audios, audi. Audios y algunos poniendo incluso vídeos como este. Aprendí que en el periodismo, o el periodismo consiste en contar historias, no en taparlas. No entiendo que en el periodismo de este país a algunos tapen información. Me da vergüenza. Bueno, pues eso. Hay que decir, como habéis visto, que Piqué empezó a publicar tweets contra el chiringuito antes de que el mismo programa comenzara. Luego, durante el programa también, pero antes de que diera inicio el programa. Que, por cierto, me sabe mal por Alex Silvestre. Porque es que se está comiendo todo el marrón. Todo está de vacaciones y se está comiendo todo el marrón a Alex Silvestre. Pero claro, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, a mí me cae bien Alex Silvestre. No tengo nada que decir en contra de él. En fin, y queda el cuarto tuit de Piqué. Salió lo gracioso de Juanma Rodríguez, pues con una hucha de Leo Messi. Para que los tertulianos pusieran una monedita para que pudiera pagar el Barça a Leo Messi. En fin, ya sabemos. Un humor que te cagas, ¿no? Entonces, pues aquí vemos la imagen de Juanma recogiendo monedas. ¡Una monedita para Messi! Juanma llega al chiringuito con una hucha para empezar la colecta. Y contesta Piqué. Una monedita. Y no hay audios. Y se va el dinero volando. Era tal la que se estaba liando que Ibai, el streamer, pues tiene contacto con Piqué y tal. Y quiso hacer una broma. Lo vemos aquí. Le he preguntado a Piqué si comemos el sábado y me ha respondido que ¿dónde cojones están los audios? ¿Alguien puede parar a este hombre, por favor? Yo pienso que es un troleo, pues, de los de siempre de Gerard Piqué. Aquí vemos, por ejemplo, la verdadera opinión de Gerard Piqué sobre el chiringuito. El show de Josep Pedrerol. Esto, pues, lo habló precisamente con Ibai. Y Guarda Rencor le preguntó a Pedrerol o a Roncero y dijo No, totalmente. Yo entiendo que el chiringuito es un show que hace en su actuación y está genial. Es parte del juego. Así que él, al final, Piqué entra dentro de ese juego. Es decir, creo que no es periodismo, sino show. Yo creo que no es periodismo. De las noticias que dicen el 5% es verdad y luego lo negarán. Te van a decir, ¿qué dice este? Es un show y ellos lo saben, juegan a eso. Pero claro, lo que puede ser una diversión para Gerard Piqué o entrar dentro de ese show, ¿no? Al chiringuito le puede afectar enormemente, ¿no? Por lo que decía anteriormente. Por el hecho de que toda la gente, toda la masa, se le echó encima al programa más todavía, ¿no? Empezaron a salir, pues, más vídeos como los que hemos visto antes. Incluso comparaciones como esta. Bueno, pues, una serie de mensajes sobre un tema concreto del cual no vamos a hablar. Que la gente sepa que, bueno, pues, los estamos viendo, los están llegando, pero no vamos a hablar. Porque, bueno, en el chiringuito no se va a emitir ninguna conversación que forma parte del ámbito privado. Así que no vamos a hablar, pero, bueno, se sepa, ¿vale? Es que va contra nosotros. A este tío le compramos un hígado ilegal. Y vendimos que era del primo. ¡Que era del primo! Le pagamos dos años de contrato, lo que le quedaba. Sí, sí, sí. Total, cuatro llamadas en las que hablan de una supuesta compra de un hígado para vida. Claro, porque en el chiringuito se excusaban de que, como son conversaciones privadas, no las iban a emitir. Y eso está muy bien, ¿no? Oye, tienen una línea la cual siguen, no se emiten, vale, perfecto. Pero, claro, lo que no puede ser es que algunas sean privadas, no las emitas, y otras que son privadas siguen siendo privadas, las emitas. Vemos esta imagen. Porque hay quien puede decir que lo otro, bueno, formaba parte de la policía, ¿no? Lo de los audios de Rossell, vale. Pero si nos fijamos aquí, ojo a la portada del mundo, el contrato faraónico de Messi que arruina al Barça. Y ponen el contrato de Messi. Piqué, esta copa la ganamos seguro. Jordi Alba, no sé yo. Eso recordemos que son conversaciones privadas que se cogieron desde fuera del vestuario y se grabaron. Y el chiringuito pues también las emitió. La Organización Nacional del Transplante está tal, lo que hemos visto antes. El duro audio filtrado de Simeone, un audio de WhatsApp, criticando a la selección argentina. Messi o Cristiano Ronaldo. ¡Ojo! Los audios de las conversaciones que acusan a Rubiales filtrados. Te lo contamos ya en Jugones. ¡Ojo! Nuevos contratos filtrados por Football Leagues. Bueno, pues todo esto, claro. Una cosa no, la otra sí. Pues ahí es donde se está llevando los paros el chiringuito, ¿no? Bueno, el chiringuito, y no solo el chiringuito, es que hay muchos medios que han optado por esto. Pero la realidad es que el chiringuito siempre ha emitido cosas así. Además, coño, muchas veces parece hasta, vamos, un programa de sucesos muchas veces. Jugones, el chiringuito, tal. Sin embargo, con lo de Florentino, pues, callados, ¿no? Lo que más se le está echando en cara al programa de Pedrerol, que sigue de vacaciones y se están comiendo el muerto los otros. En fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un fuerte like, suscribíos y nada, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!